Por segundo año consecutivo, Mazatlán fue ratificado como sede de la entrega de los Premios Oye 2013 a celebrarse el próximo 16 de mayo. En el evento celebrado en el Centro Banamex de la capital del país, los organizadores informaron que el éxito está garantizado en este puerto debido a sus atractivos turísticos naturales y la certidumbre que brinda para la realización de un evento de nivel internacional. Al participar como invitado especial en la presentación de los artistas nominados a la onceava entrega de los Premios Oye, el secretario de Turismo de Sinaloa, Francisco Manuel Córdoba Celaya, agradeció a la Academia Nacional de la Música en México, a la empresa Ocesa, así como a los patrocinadores el haber depositado su confianza en Sinaloa para reconocer a las 20 mejores categorías de la música grabada en el país. En su intervención explicó que la edición 2012 de estos premios que se celebraron en Mazatlán, se tuvo una audiencia de 15 millones de personas en televisión, alcanzó un rating de cuatro puntos en horario estelar del Canal de las Estrellas, con 230 millones de impactos publicitarios y registró un alto nivel de valor mediático en el país y en el mundo, convirtiendo este evento en uno de los más importantes en México y de la audiencia de habla hispana. La cantante Faye fue nombrada como imagen oficial de estos premios, quien asegura que esta es una excelente oportunidad para mostrar al mundo que además de buena música, tenemos una gran belleza natural en México. Bueno, parece sensacional porque es un apoyo también, por ejemplo, lo que vamos a hacer en Mazatlán, todo en apoyo a todo nuestro hermosísimo, playas, el turismo que tenemos, es un poquito como también que volteen a ver México, porque estos premios también van para toda la música, no solo la música en español, así que hay mucha gente y es muy importante y siempre echarle por rata a México e invitar a la gente a que venga. La entrega de los premios Oye se realizará en el Centro de Convenciones de Mazatlán el 16 de mayo, organizándose además diferentes actividades musicales y artísticas en la semana previa al evento, en las que intervendrán diferentes artistas y personalidades del mundo del espectáculo. El programa será grabado y se transmitirá el 18 de mayo por el Canal de las Estrellas.